Seguirá hablando también y vamos a hacer juntos, todos, con Alejandro Moreira también y con su invitado, por supuesto, un análisis de estos 30 y pico de días. Nada más, son 33 días nada más del gobierno de Alberto Fernández. Alejandro. Sí, yo te podré decir un mes, dos días, unas 21 horas y 20 minutos de gobierno de Alberto Fernández. Si vamos a ser exactos y consideramos que el mediodía fue el momento en el que asumió, pero claro, muchas medidas económicas y después vamos a poder ir desagregando cada una de ellas. Estamos junto a Santiago Bulat, que nos atiende muy amablemente en su casa y la primera pregunta que nos surge es, a ver, estamos todos hablando del impuesto del 30% para los viajes al exterior, para las compras en el exterior, para cuando se quiere ingresar al mercado de cambios. Y bueno, es una noticia muy importante, que tiene mucha trascendencia, mucha trascendencia mediática, pero ¿es la medida más importante hasta el momento que se ha tomado de parte del gobierno? Yo creo que la medida más importante tiene que ver, en parte con eso, la verdad que es bastante relevante en lo fiscal. Hay mucha plata que se iba por el lado del turismo y sobre todo para sostener una balanza comercial. Hoy con el dólar tan alto quizás no hubiera sido tan necesario, cuando el dólar estaba un poquito más atrasado, que más gente se podía ir, ahí poner un impuesto hubiera tenido quizás un poco más de, hubiera sido más factible. Pero ese es uno de los puntos. Y después el otro punto a nivel recaudatorio tiene que ver, por supuesto, con las retenciones. Las retenciones siguen siendo un eje fundamental, no solo por lo que llegás a recaudar, sino por cómo afectás la actividad también. Y es un sesgo muy antiexportador, ¿no? Digamos, estar poniendo retenciones todo el tiempo, impuestos a exportar, claramente desalienta la exportación, una de las cosas que hoy Argentina necesita. Hoy Argentina sigue teniendo un resultado positivo en su balanza comercial. O sea, está exportando más de lo que importa, pero no por una razón de que las exportaciones vienen creciendo mucho, vienen creciendo pero lento, sino porque las importaciones están muy, muy caídas. Entonces cuando esto se empiece a dar vuelta y las importaciones vuelvan a crecer, hay que ver efectivamente qué pasa, porque vos no estás alentando las exportaciones, sino más bien lo estás retrasando. Así que yo creo que lo más importante viene por ahí. Y lo que queda de duda todavía es que no hemos tenido resuelto el tema, es la deuda, ¿no? Por ahora el gobierno viene pagando, hizo algunas postergaciones de algunas letras y demás que lo va a pagar más adelante, pero viene siendo eficiente lo que son los pagos, ¿no? Entonces por ahora dice, no vamos a hacer default, vamos a seguir pagando, Argentina no está en default y para adelante quiere renegociar su deuda de una forma amigable. Pero la fecha límite es el 31 de marzo, lo dijo el propio Alberto Fernández, ya algunas estimaciones de algunos analistas privados estaban por ahí, no puede pasar el 31 de marzo porque Argentina ya no tiene dólares para renegociar, y creo que lo más estancado por ahora es ese punto. Bien, bueno, Javier, Sofía, todo suyo. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Javi, ¿cómo andás? Un gusto enorme. Muy bien, muy bien. ¿No te fuiste de vacaciones todavía o sí? Sí, ya pagué el impuesto país, así que ya está, te pido que no me lo cobres más. Bueno, en solidario ya está entonces. Bien, Santiago, a ver, ¿cuál es el próximo desafío de Alberto Fernández? Porque tiene un montón, pero digamos el inmediato, porque él habla, el presidente habla del hambre, ¿no? De, obviamente, contrarrestar el hambre con la tarjeta alimentaria es una ayuda, de alguna manera también se está instrumentando de a poco en municipios, en provincias, no está en todos lados todavía, pero bueno, ese es uno de los desafíos más grandes. Pero digo, desde lo económico, ¿para vos cuál es? ¿La renegociación o, de alguna manera, la reactivación? Bueno, es importante y no están separados. La renegociación de la deuda tiene mucho que ver con la actividad económica, y te digo por qué. Si vos no renegocias la deuda, el riesgo país de Argentina va a seguir siendo muy alto. La posibilidad de tomar crédito con un riesgo muy alto es muy bajo. Entonces, si no podés tomar crédito, se te va a complicar automáticamente, mucha gente salga a tomar crédito, salga a reactivar determinados puntos de producción, y por supuesto que vengan inversiones de afuera también. Esto es como, digamos, una empresa de afuera ve dos países parecidos, ve a Chile, ve a Argentina, ve a Brasil, y dice, bueno, ¿qué país me da mejores condiciones para ir a invertir? Si acá Argentina está con impuestos altos y un riesgo además muy alto, la rentabilidad que vamos a querer es que sea realmente muy alta, y Argentina no llega a tener esos niveles de rentabilidad. Entonces, si no se baja el riesgo país arreglándolo de la deuda, difícilmente venga, la actividad pueda crecer demasiado, por lo menos en las inversiones extranjeras, que es lo que a Argentina le viene faltando en el último tiempo. Entonces, no son dos cosas que estén aisladas. Y por otro lado, la inflación. Esta semana vamos a conocer el dato de inflación de diciembre. Lo que se hizo con los jubilados básicamente fue para que justamente Argentina deje de poner demasiados pesos en la calle con una inercia inflacionaria que venía siendo muy, muy alta. Todavía esa inercia inflacionaria no se cortó. Pero el riesgo de que la inflación alcance números todavía más elevados está muy, muy presente. Y hay que tener cuidado con la cantidad de pesos que está emitiendo el Banco Central, que hoy por hoy son muchos. Entonces, uno de los puntos también bastante importantes es ver cómo se controla hoy la inflación. Que, fijémonos que teniendo el dólar anclado desde el mes de octubre, todavía la inflación está en el orden del 4 o 5%. ¿Qué pasaría si el dólar se empieza a liberar? O si empieza a haber más compras por ese lado. El ancla hoy que cambiaría no está teniendo efecto como en otros momentos. Entonces, el punto de frenar con esta inercia inflacionaria me parece que es de los más importantes que tiene hoy el gobierno. Y algo que había leído, que escribiste en La Nación hace algunos días, del tema del sistema tributario. El ahogo tributario que hay en la República Argentina. Argentina, hace varios días que vengo recordando un informe del Banco Mundial, el Doing Business, que habla de, creo que eran de 149 países, Argentina está en el puesto número 126 en la cantidad de impuestos que tiene. Es decir, tiene gran cantidad de impuestos. Nos acercamos al puesto 149, que es el que más impuestos tiene. Es uno de los países más gravosos en el mundo, dice el Banco Mundial, la Argentina. Sí, efectivamente. Es uno de los temas más importantes que tiene. No solamente la cantidad de impuestos, digamos, esta masa que vos estás hablando, que nos posiciona en uno de los niveles más altos, sino cómo son esos impuestos. Porque son, en la mayoría de sus formas, regresivos. Le estamos cobrando IVA, por ejemplo, que el IVA lo pagamos todos de la misma forma. Alguien que gana 100 paga lo mismo que alguien que gana 50. Y automáticamente eso hace que el sistema sea regresivo y no acompañe la progresividad. Digamos, poder repartir de una forma más eficiente a los sectores más vulnerables. Entonces, tiene dos temas a Argentina. Primero, que la carga impositiva es demasiado alta. Entonces, hacer negocios rentables se vuelve más complicado. Tenés que dar beneficios por otros lados. Por eso, mucho de lo que hace Argentina a veces es dar incentivos fiscales. Lo que hizo en Vaca Muerta, para que Vaca Muerta repunte, es bajarle la carga impositiva. Y, por otro lado, tiene esta distorsión, que yo lo hablaba en la nota que hacías referencia, que te agradezco, que básicamente es eso. Argentina hoy está con un problema arrastrado de hace varios años, en lo cual los impuestos provinciales y nacionales tienen esta condición regresiva y que van impuestos en cadena que atentan contra la producción. Entonces, el gran problema argentino tiene que ver con la carga y también con las distorsiones. Pero son procesos de más largo plazo. Creo que Argentina hoy no lo tiene visto. Esto acaba de romper el consenso fiscal, uno de los pactos que habían hecho los gobernadores para bajar ingresos brutos, uno de los peores impuestos que tiene la Argentina. Bueno, eso se venía bajando, iba a ser progresivo a la baja y ahora eso se cortó. Así que, me parece que ahí dimos un paso en falso, un paso para atrás en lo que es mejorar el sistema tributario. Santiago, buenos días. Sofía Agustamante te saluda. ¿Cómo estás? Quería saber, en este caso, ¿cuál es el tiempo que tiene el gobierno como para demostrar que el plan funciona? ¿Cuánto tiempo más se le puede dar al gobierno? ¿En qué momento podemos saber, bueno, esto está funcionando tal cual lo esperaba Alberto Fernández? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que acá es un poco subjetivo y también va a responder dependiendo de a qué sector le estés hablando. Pero me parece que marzo es un mes importante a la hora de entender si finalmente pudieron cortar esa inercia inflacionaria, si finalmente pudieron renegociar la deuda. Porque en el caso de que no lleguen a renegociar la deuda en marzo, Argentina probablemente entre en default. Y si entran de default a Argentina ya estamos hablando de otra película y no la que estamos actualmente, que estamos en una especie de limbo. Entonces me parece que marzo es por lo menos una fecha bastante relevante a comprender qué va a suceder en último tiempo y cuáles son las primeras medidas. Me parece que en todo gobierno se ven las primeras medidas fuertes en los primeros seis meses. Acá estamos hablando, por supuesto, de menos tiempo, pero a Argentina lo corren por un tema de deuda y capacidad de pago. Entonces, me parece que marzo es un punto de inflexión bastante fuerte y llegar a abril a ver cómo estamos parados va a ser de lo más relevante. El Ministro de Economía que tenemos hoy, actualmente, Martín Guzmán, es un especialista en estos temas y no es casualidad que haya sido elegido a raíz de eso. Por supuesto, el Ministro de Economía tiene muchísimas más funciones, pero dentro de las prioridades claramente está resolver lo de la deuda. Así que yo le pongo como fecha límite, por lo menos, para empezar a ver si dio algunos resultados positivos, me parece, en marzo. Pero no creo que la actividad económica llegue a repuntar ahí, digamos, ni con Mandrake ni con Martín Guzmán. Me parece que la actividad económica hasta el segundo semestre no vamos a tener señales positivas, pese a la, incluso con la baja de tasas que está llevando adelante el Banco Central. Y dentro de las medidas, porque lo que vimos es que, bueno, fueron sucediendo y llega un punto que cuando cumplimos el mes dijimos, ah, fueron 30, al menos 30 medidas muy importantes. ¿Cuál de todas ellas fue la que más desilusionó al mercado en general? Bueno, me parece que el mercado se sorprendió positivamente. De hecho, si uno ve los rendimientos de los bonos y cómo están los precios, en algún momento estuvieron mucho más asustados con un riesgo país que llegaba casi a 2.500 puntos y ahora está más cercano en la zona de 1.800 puntos. Y eso tiene que ver con un repunte de los bonos. Entonces, creo que lo que sorprende y lo que todavía están en duda es qué va a pasar con las distintas ventas de bonos y demás, si van a llegar a tener un impuesto por encima de ello o no. Lo positivo es que la renta financiera, por lo menos para los activos locales, se sacó. Uno de los impuestos que había sido impulsado incluso por el espacio actual en el gobierno. Eso me parece que fue del lado más positivo. Después el reperfilamiento termina siendo un signo negativo y de otro incumplimiento que tiene la Argentina, pero que no lo hizo este gobierno solamente, sino también el gobierno anterior. Así que ahí recaen dos de los puntos, me parece, más relevantes. Uno en la parte positiva y el otro en lo negativo, que siempre incumplir contratos. Por más que digas, vamos a pagar en algún momento, ya rompiste la cláusula de cómo ibas a pagar y en qué tiempo ibas a pagar. Lo cual te lleva a decir que estás en un default técnico. No es total porque no hubo quita y no es que no se pagó, pero sí que efectivamente no cumpliste con lo que habías establecido. Santiago, te iba a preguntar, a ver, viste que muchas veces me imagino que a vos te debe pasar cuando estás reunido con amigos, conocidos, o con alguien circunstancial, que es un taxista que te reconoce. Y la pregunta es lógica para un economista. ¿Qué hago? Tengo unos mangos. Más allá de irte o no irte de vacaciones. ¿Lo guardo? A ver, me estoqueo de mercadería. ¿Qué es la recomendación que das vos? Porque ya hoy no podemos decir dólar porque vamos al dólar y tenemos que pagar el 30% solidario, digamos, y lo remalcamos y lo subrayamos. ¿Cuál es tu recomendación? Obvio. Mirá, el que pueda ahorrar algo de dólares, a mí me parece que el dólar va a seguir subiendo. Digamos, ahora está estancado, estamos en esta etapa de que está estancado, pero si se va trazando contra la inflación, en algún momento ese dólar va a subir. Así que eso tarde o temprano va a suceder. El que pueda comprar los 200 dólares, yo te diría que hasta con el 30% hoy me parece que es un momento para comprarlo. Así que eso, primer punto. Ahora, después si te sigue sobrando más plata, porque tuviste la dicha de poder hacerlo, bueno, en primer lugar, alimentos no perecederos, todos productos de limpieza, cuando agarres los descuentos y demás de supermercados, que siempre es relevante mirarlo antes de ir a comprar, hacerlo, sobre todo porque esos que no vencen, te van a servir hoy para más adelante con una inflación que todavía sigue subiendo. Después, por otro lado, siempre comprar en cuotas. Cuando hacemos estas compras, cuotas fijas es relevante tenerlo, sobre todo en periodos inflacionarios. Si podemos frizar cuotas, es importante. No va a ser lo mismo que pagues mil pesos hoy que lo que pagues mil pesos en 10 meses. Así que si podés pagarlo en 10 meses, digamos, va a ser una buena decisión. Y por otro lado, dependiendo qué podés hacer con los pesos. Y acá es la gran duda. El CEPO lo que hace es, en algún punto te dice, bueno, como tenés muchos pesos ahí liberados, pero no podés comprar dólares, anda y consumí, que es una de las opciones. Digamos que el gobierno lo ve medio por ese lado. Y por otro lado, hay algunos bonos, ya para un poco los más arriesgados, bonos argentinos que están empezando a tener un vuelo bastante importante. No todavía las acciones. Me parece que algún bono o algún fondo común de inversión de estos que te dan los bancos es una buena alternativa. No es tan difícil, solamente que abrir una cuenta anexa a la de tu banco cotidiano y con el que regularmente trabajás, que te permita meterte en fondos comunes de inversión, que hoy ya empieza a ser una buena alternativa. Mirá vos. Bueno, bueno, buen dato, los tips de Santiago Bulat aquí en el canal de la ciudad. Gracias, Santi. Ahí está. Gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme, gracias a ustedes. Un abrazo grande y ojalá este otra vez sea el año de River, Santiago, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Justo, mirá, agarra, mirá, mirá, lo voy a contar. Un regalito que me mandaron ahí. Ah, mirá el libro, qué bueno. Qué bueno. Te voy a mandar uno. Bueno. Espectacular está. Está bueno, ¿no? Gracias a la gente de Río. Sí, sí, está muy bueno. Los voy a reclamar. Muy bueno, los voy a reclamar. Bueno, gracias, Santi. Ale, cerrás vos ahí con él, tenés alguna preguntita más. Muy bien, sí, 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 seguimos con él. No, no, bueno, ya ha sido clarísimo, lo que sí ya sabemos dónde tenemos que ir poniendo la plata. Me voy a ir a comprar un poco de, podría, no sé, detergente, mando de detergente. Mucho, el tema de la, para lavar la ropa, ¿no? Por supuesto, carísimo además, así que es importante tenerlo ahora. Ahí está, entonces, polvo para lavar la ropa, o si no, el líquido, el jabón líquido para lavar la ropa, es esencial que lo compren ahí, viste, aprovechen. Si tienen, hay algunos supermercados que a veces te meten tres por dos, así que fíjense. Está bien, muy bien. Bueno, gracias, abrazo grande a los dos, gracias, gracias. Gracias.